¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! Me voy Ah, parece como que me despedís Tenemos que ir a la pausa ¿Qué querés que hagamos? Vamos a la pausa, querés mandala vos la pausa, dale Vamos a la pausa Dale, a la pausa y volvemos Divina, ¿qué seguís acá en el estudio? ¿Qué te pareció lo de Tito? Ah, qué perdón Estaba en la enamorada No prestamos mucha atención No prestamos pero queremos que nos la devuelvan también Está muy bien, bueno, ¿en qué andas, Divina? ¿Qué nos querés contar? En plataformas altísimas quiero agradecer a Benito Fernández por la pilcha Y al doctor Rafael Limardo Que te lima los dientes como nadie ¿Qué más? Quedé muy chata después de tener al nene, ¿viste? ¡Bien, verdad! Cuidado que te vas a caer Vamos a Peti, vamos Cuidado que te vas a caer Bueno, bien, ¿algo más para contarnos? ¿Tenés, estás haciendo algo? No, estamos de cumpleaños Está haciendo dieta, terapia, Ichevana Pilates y todo eso Estamos Gracias por venir Gracias, Divina Gloria Ha pasado por nosotros Vamos a ver la gloria de la comicidad en nuestro país Gracias